¿Quién tiene a cargo la dirección técnica de todos los equipos en la serie infantil? ¿Campeón ya con el primer infantil? Así es, campeón invicto, este es un trabajo... Bueno, esta serie yo que empecé acá en Deportivo, esta es la primera serie que salió campeón en tercera infantil. Entonces ya lleva un trabajo de varios años, seis años más o menos. Hay chicos que jugaron como tres años en tercera infantil y siguen jugando juntos ahora en primer infantil. ¿Ellos fueron campeones tres veces? Claro, tres veces consecutivos. ¿Este trabaja mucho, trabajo largo? Trabajo largo, claro. ¿Y qué te merece, Kiko, que te merece este campeonato? ¿Fue más difícil? Sí, más complicado con un duro rival como la Portales, tiene muy buenas cadenas igual con el trabajo de Elías. El buen trabajo de ellos y ahora en tercera me... ¿Los rivales más difíciles? Portales, Pizarreño. No, en primera, en séptimo. También quiero seguir, así que perdió la semana pasada, así que ahora ya somos campeones ya.